Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a su canal, compra sui generis. El día de hoy les quiero compartir esta belleza de blusas que de verdad les van a encantar. Vean, qué bonito diseño. No, 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 no. De verdad, les van a encantar. En talla grande las pueden encontrar, de verdad, preciosísimas. Todas están muy, muy bonitas. Así que no se pierdan, de verdad, ni una se pierda. Así que, admonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vean, aquí tenemos esta blus en tono rojo con esas florecitas. Vean qué bonito esta manga larga. Vean este color rosado. ¡Qué bonita está esta blus! Vean qué bonito. Las manitas les da un toque muy, muy especial. Vean, preciosísima, preciosísima. Vean esta otra igual en color rosita con esos pompones abajo. Este en color azul con hombros descubiertos. En blanco con rayitas. Un estampado muy, muy bonito. Está como animal print, muy bonito. Es un color muy bonito. Tiene bonito diseño de blusas. La señora damita le quedan muy bonitas. Vean qué bonita está esta. Siento yo que ella se siente cómoda, fresca. Vean. Su sonrisa lo dice todo. Está luciendo súper bien su ropita. ¿Por qué? Porque está cómoda y fresca. Vean esta. Esta me gustó. Está en color azul. Está bonita igual. Vean este estampado. Casi los estampados así no me llaman mucho la atención, pero sin embargo están muy bonitos. Vean esta señorona. Qué hermosa su blusita. Igual esta. Está muy bonita. Vean esto. Qué elegante. Está igual. Una combinación muy bonita también. Vean esta igual. Negro con esas rayitas. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí tenemos esta, vean qué bonito está esta, me encanta este tipo de blusita porque siento yo que me esconde en la pancita, la lonjita. Este tipo de blusa me fascina, la verdad me fascina. Vean esta, qué hermoso. Me encanta. Ven, está muy elegante. Ven, está muy elegante. Aquí tenemos este diseño de blusa, vean como un bosquecito en una blusa. Esta es de lunares o puntitos. Vean esta, qué elegancia. Esta señora siempre tiene un porte muy elegante. Me encanta siempre que tiene ese porte. Muy, muy bonito. Vean esto. Esta es igual una blusa para señora. Esta también con patrones cuadrados. Vean, aquí tiene otro bosquecito esta señora igual. Esta blusa igual me encanta mucho. Vean esta como más formalona, muy bonita. Está muy fresca esta blusa. Vean esta. Esta sí sirve hasta para ir a una fiestecita. Esta es como más casualona. Esta igual, hasta para ir a la oficina. Están muy bonitas, la verdad. Todos, todos tienen un bonito diseño, un bonito estilo. De verdad, cada blusa, wow. Muy, muy presentable, muy bonita. Muy bueno, mi gente hermosa. Yo me despido por el día de hoy. Sin antes decir, muchísimas gracias. Que Dios me las bendiga. Y nos estaremos viendo en la próxima.